Hoy hace un año que la promesa llegó a nuestras pantallas y el equipo de la ficción lo ha celebrado de una forma muy especial. La promesa se estrenó el pasado 12 de enero de 2023 en el prime time de la 1 con doble capítulo. A partir del viernes 13 de enero la ficción comenzó a emitirse a partir de las 4 y 30 de la tarde, en las tardes de RTVE precediendo a Eservir y Proteger. La promesa se estrenó con un reparto encabezado por Ana Garcés, Eva Martín, Manuel Regueiro, Arturo García Sancho, María Castro, Joaquín Climenti y Antonio Velázquez. Desde su estreno se postuló como una gran competidora en la franja de la sobremesa, su audiencia fue en aumento a medida que las tramas de la ficción se iban afianzando hasta el punto de provocar una decisión sin precedentes en A3 Media. La cancelación de amar es para siempre. Y es que la promesa no tardó en suponer gran competencia para la ficción de Diagonal TV que acusa el desgaste de más de 10 años en emisión y 12 temporadas. En un año, la promesa ha emitido 270 capítulos que no sólo han ocupado la sobremesa. TVE también ha programado la ficción en el prime time y dobles capítulos en numerosas tardes. Hoy, pese a que la ficción no ha emitido capítulo, en el set no han dejado pasar la oportunidad para celebrar su primer año en emisión con una emotiva recopilación de los mejores momentos. Además, el aniversario coincide con el cumpleaños de la actriz Carmen Flores que da vida a Simona, por lo que ha sido ella la encargada de soplar las velas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.